El presidente de Bolivia, Evo Morales, usó una vez más su cuenta de Twitter para escribir publicaciones alusivas a Chile. En esta oportunidad volvió a hacer referencia a maniobras conjuntas entre el país y Estados Unidos. De hecho, ahora calificó a Chile y el país norteamericano como unos viejos invasores. ¡Suscríbete al canal!